Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Estamos en el Fuerte de Navidad y estamos aquí esta mañana para poder presentar la décima edición de los conciertos del Fuerte. Este mes de junio se cumple este décimo aniversario de los conciertos del Fuerte que celebramos con la llegada del verano siempre con música en directo en una experiencia única. La fortaleza del siglo XIX brilla más que nunca durante las noches de junio y julio y es que llegar al barco, llegar al Fuerte de Navidad en barco, uno de los rincones más bellos del Mediterráneo, enmarcado entre las luces de sus faros y la imponente fachada marítima de Cartagena, es una cita que se ha convertido imprescindible para todo aquel que desee vivir una noche especial. En esta edición abre el ciclo Los Cartageneros Nunatac. Adri, Gon, Nando, Pedro y Dundaca cumplen 10 años de formación con nosotros regalándonos un nuevo disco, La Isla Invisible, donde la madurez y profundidad nos envuelve con un sonido más directo que a la vez mantiene la frescura de sus raíces. Ellos serán los encargados de abrir el 16 de junio estos conciertos del Fuerte. El 30 de junio llegará el dulce momento de Quique González junto a Tony Brunet, que celebra sus 25 años sobre los escenarios para enamorarnos con grandes temas como Aunque tú no lo sepas, Salitre 48 o Charo. En esta ocasión el músico y escritor nos llegará directo al corazón con sus grandes temas bañados de amor y grandes historias. Por último, cierra el ciclo el 7 de julio Jairo Zavala de Pedro, con sus ritmos puros y sinceros llenos de optimismo donde vuelve a rugir la vida. Los sonidos brasileños y chilenos que forman parte del inventario emocional del artista nos llevan a seguir soñando viviendo el presente. Un cierre de ciclo lleno de energía y de la fuerza vital que nos transmite su música y sus letras. En este décimo aniversario, para el que tenemos sorpresas preparadas que desvelaremos en breve, hemos contado con el apoyo y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Cartagena y del Grupo Casa Tomás, inmejorables compañeros de travesía a los que agradecemos su apoyo. La magia de estas noches comienza atarpando desde el Muelle Alfonso XII junto al Club de Regatas en el barco turístico de Cartagena-Puerto de Culturas a las 8 y media de la tarde. Al llegar al fuerte de Navidad nos espera una etapa para saborear la gastronomía mediterránea y sentir la brisa salada de la bahía de Cartagena junto a las mejores de las músicas. Están disponibles las entradas a la venta desde hoy en la página web de Cartagena-Puerto de Culturas y las taquillas de los museos de Cartagena-Puerto de Culturas. Los precios, el concierto en una TAC serán 25 euros, que incluye la llegada en el barco turístico y por supuesto el concierto y la etapa de gastronomía. Y los conciertos de Quique González junto a Toni Brunet y de Jairo Zabala tienen un precio de 45 euros, que también incluye la llegada en el barco, la etapa de gastronomía y por supuesto el concierto. Bueno, son conciertos muy exclusivos porque el aforo del sitio en este marco tan inmejorable es reducido, es pequeño y tendrá una capacidad máxima de 200 personas. Soy Alex, soy un miembro del grupo Anduna TAC. Para nosotros es un honor participar en esta programación. Después de 10 años, que además compartimos aniversario con estos conciertos, pues era uno de los pocos sitios que nos quedaba por tocar en Cartagena. El sitio es muy, muy, muy bonito y muy especial, así que estamos deseando hacer un concierto muy especial, como así te merece.